Mi nombre es Blanca Lorena Guzmán Serrano. Mi nombre es Alejandra del Pilar Campos y Alfaro. Y yo soy Salvador Ernesto Ventura Vázquez. Y al igual que ustedes, nosotros empezamos este camino hace un poco más de cinco años. Cuando yo me encontraba ya a punto de terminar mi bacherato, yo ya sabía qué carrera quería estudiar para ser una profesional. Pero tenía un problema, el cual puede ser el mismo que tiene muchos estudiantes hoy en día. A pesar de haber decidido entrar a estudiar, mi familia no cansaba con los recursos necesarios para costearme la carrera. Eran momentos de incertidumbre y de mucho nerviosismo, pues no sabía si podría empezar a estudiar el año siguiente o si tendría que esperar todavía más hasta tener los ahorros necesarios para eso. Fundación Poma creyó en mí hace más de cinco años, beneficiándome con una beca para poder cursar mis estudios universitarios. No podría describir la alegría que sentí en ese momento con mi familia cuando me dieron esa gran noticia. A partir de entonces, no paré de esforzarme en mis clases y asignaturas para así obtener mi título sin ningún problema. Recibir esta beca ha sido una de las mayores bendiciones en mi vida. Gracias a Fundación Poma, yo ahora soy licenciada en Administración de Empresas, graduada de la UCA. Gracias a esto, en el 2014, yo obtuve mi primer título de educación superior, graduándome como técnico en Ingeniería en Sistemas Informáticos en ITCA-FEPADE. Me gradué con los máximos honores de la carrera técnico en Ingeniería de las Telecomunicaciones. Actualmente, estoy trabajando en una compañía como asistente contable y además estoy aplicando a una beca para estudiar una maestría de recursos humanos en el extranjero. Requería de perseverancia y esfuerzo y el firme objetivo de ser un profesional que puede cambiar la realidad de nuestro país. Estimados becarios, en esta oportunidad quiero invitarles a que desde un inicio le pongan mucho empeño a sus estudios. Con el tiempo se vuelve más sencillo. Yo logré obtener mi título, pero no lo hice solamente con la ayuda de la Fundación. Claramente necesité poner esfuerzo de mi parte. En cada paso que den, mantengan firmes los valores de responsabilidad, perseverancia e integridad. Si ustedes han llegado aquí, es porque tienen toda la capacidad de obtener esos títulos que anhelan y todas las metas que desean alcanzar. Y qué mejor forma de empezar que con la ayuda dada por una institución como Fundación Poma. Mantengan ese ánimo, no desfallezcan en el camino y demuéstrenle al mundo de lo que están hechos. Les deseamos mucha suerte y bendiciones a lo largo de sus vidas. Gracias Fundación Poma por ayudar a formar una nueva generación que dará lo mejor por nuestro país. Gracias por creer en la juventud de El Salvador.